¿Qué tal mis Chelitos y Chelitas? Nuevamente aquí en un nuevo video de su canal Chelitos Y con la otra continuación de otra leyenda urbana Bueno, Creepypasta que encontré igual en un sitio de internet Como les vuelvo a comentar esto Estas Creepypastas y leyendas urbanas no son mías Todas las saco de internet y no me acudico ninguna que es mía Y esta se titula Miedo a la oscuridad La leí y me pareció bastante interesante Porque todas las que les voy a estar trayendo Siempre las voy a leer y procurar que tenga buena trama Así para que ustedes pasen un momento ahí como Siendo el protagonista de la historia Pero antes de comenzar quiero enseñarles esto De que ya tenemos nuestra primera placa de los 30 suscriptores Bueno, si ustedes quieren aprender a hacer una de estas Solamente para tenerla ahí de recuerdito O como sea Les voy a estar dejando una tarjetita aquí arriba Donde voy a poner el video donde encontré esta manualidad Y así podrán hacerlo ustedes mismos Para que puedan tener esta plaquita Como verán aquí yo la hice un poco personalizada No le hice muchos cambios Pero bueno, ya salgo La verdad Me gustó bastante como quedó el resultado Pero bueno, eso no es el asunto del video Esto es la continuación de las historias de terror Y continuamos con esta historia que es Miedo a la oscuridad Advertencia Si eres una persona sensible Te recomiendo no ver el video Y si lo haces bajo tu propio riesgo Se recomienda discreción No soporto dormir con la luz apagada Es un miedo irracional que no puedo superar desde niño Los rincones oscuros me dan miedo Nunca entro en los armarios Y hasta hace poco Me sentía muy incómodo en las salas de cine Es algo muy estúpido Lo sé Pero no puedo evitarlo Incluso el día de hoy Con 36 años recién cumplidos Y un matrimonio estable Tengo que dejar una pequeña lámpara encendida al lado de mi cama A mi esposa no le molesta Sabe muy bien como es mi fobia Y yo doy gracias a Dios porque sea comprensiva No le gusta, sin embargo Que sea tan permisivo con nuestro hijo En lo que a luces nocturnas respecta No quiero que crezca con el mismo trauma Suele decirme A su edad Hay ciertas cosas con las que debe aprender a lidiar Sé muy bien a lo que se refiere No quiero que se vuelvan perturbado como yo Me duele que piense así Pero no puedo negarle la razón Yo tampoco quiero De hecho Sé que mi miedo es absurdo Pero existe un terrible episodio Que no puedo olvidar desde los 6 años Es todo culpa de esta maldita alucinación Yo estoy en mi cama Mirando hacia la ventana con las cortinas puestas Apenas entra un leve rayo de luz en luna Pero no es suficiente La penumbra lo envuelve todo Haciendo imposible que pueda distinguir mi propia silueta Mi padre acababa de contarme un cuento Para que pueda dormir bien Pero lo he olvidado Ahora en todo lo que pienso Es en esa maldita oscuridad Y entonces lo escucho Algo está reptando debajo de mi cama Cierro los ojos con fuerza Y me arrebujo entre las sábanas Esperando caer dormido de un momento a otro Siento una presencia en mis espaldas Y el corazón me late desbocado Es papá Trato de decirme algo Ha vuelto para ver como estoy Nada más Un momento a otro Lo que sea que esté detrás de mi se inclina Y escucho un murmullo en mi oído Que hiela en la sangre Sabes que él no vendrá a ayudarte Cuando miro por encima de mi hombro Dos ojos ardientes como brasas Me devuelven la mirada Esta cosa no es un hombre Tiene el cuerpo de uno Pero su cabeza Su cabeza parece la de un cerdo Y una sonrisa de mente Que le llega casi a las orejas Grito Y mis padres corren asustados a verme Ahora sé que no fue más que una pesadilla Claro Pero ¿Cómo volver a apagar la luz Cuando el miedo irracional me domina? ¿Cómo volver a apagarla? Cuando esta misma noche Mi hijo me dijo algo Que me estremeció Como en la infancia No apagues la luz papá Tengo miedo de que el hombre regrese ¿De qué hombre estás hablando? Hablo del hombre malo Ese que tiene cabeza de cerdo Y se arrastra como uno Y por un instante Creí que mis pies Dejarían de sostenerme Un minuto Gracias por ver el video